¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Jan Bocellur, un jugador que está en pleno rendimiento, está en la mejor etapa de su carrera. Creo que ya se ha hecho un jugador prácticamente histórico en la selección, ya está como haciendo historia, así que para qué les digo lo orgulloso que se siente la familia Colocolina es recibirlo. Yo le doy la más cordial bienvenida, le pido que se ponga la camiseta y después queda a disposición de ustedes para las consultas que quieran hacer. Jan, bienvenido, que te vaya muy bien, mucho éxito. Jan, en tus primeras palabras después de calzarte la camiseta. Nada, le agradezco mucho a Arturo las palabras. Me pone muy contento llegar a un club tan importante como Colo Colo. Me pone muy feliz la etapa previa, en donde Colo Colo mostró mucho interés en contar conmigo. Eso creo que me influyó mucho también para tomar esta decisión de volver al país a representar a Colo Colo. La principal motivación para venir a un club como este es el nivel de exigencia que él tiene. El pelear por cosas importantes en cada semestre, eso para un jugador es súper importante y seduce mucho. También, como lo dije anteriormente, el gran interés previo, en los meses previos que mostró el club, eso para mí es determinante a la hora de tomar una decisión. Uno, cuando se inicia en esto del fútbol, siempre sueña con jugar en clubes importantes. Gracias a Dios he tenido la suerte en jugar en clubes grandes. Y venir acá a Chile y jugar en Colo Colo me parece que es algo súper importante para mi carrera y que me pone muy feliz. Para mí esta vuelta no es ni siquiera un tema familiar, ni mucho menos. Al terminar la temporada anterior tuve dos ofertas concretas, las cuales por distintos motivos terminé desechando. Y para mí venir a Colo Colo es un desafío. Como dices tú, queda mucho tiempo de transferencia. El libro de paso normalmente se cierra el 31 de agosto. Y tomamos esta decisión en conjunto porque creo que para mi momento era lo que yo necesitaba, pelear por cosas importantes. ¿La urgencia que tenía? O no, Jorge. Jan, en la cuarta y en varios otros medios tu familia ha declarado la MOT por la camiseta azul. ¿Cómo lo van a hacer ahora? ¿Van a hacer apuestas? ¿Los van a transformar al lado algo de la fuerza? ¿Cómo lo van a hacer ahora que tú juegas por Colo Colo? La verdad es un conflicto familiar, no menor, pero ellos también son súper sabios para entender que yo elegí esta camiseta y está muy claro en que yo me debo 100% a ella. No, eso no es algo que me genere muchos problemas porque en general en mi casa son todos súper maduros. Lo otro que te quería preguntar es que también eres muy defensor y promueves mucho la cultura mapuche. Llega un equipo que tiene la insignia y que recuerda a un hombre de esa etnia. ¿Vas a conversar con tus compañeros de ellos? ¿Les vas a pasar literatura? Cuéntanos un poco, si es que se puede dar eso. O sea, más que promover, yo soy mapuche, no necesito promover, tengo mi opinión clara al respecto y claro en la medida que se pueda siempre voy a estar abierto a entregar mis pensamientos.